¿Qué son las declaraciones tributarias que no se han presentado? ¿Qué son las declaraciones tributarias que no se han presentado? ¿Qué son las declaraciones tributarias que no se han presentado? ¿Qué son las declaraciones tributarias que no se han presentado? ¿Qué son las declaraciones tributarias que no se han presentado? 5. Necesario reestructurar los procesos administrativos. 6. Se debe exigir todos los soportes requeridos para que las operaciones realmente puedan ser deducibles. 7. Se debe exigir un calendario tributario y bailar porque éste se cumpla. 8. Establecer fechas de ciego.